Los pensionistas y jubilados pueden solicitar ya la bonificación de la tasa municipal de basura y precio único de agua para el año 2016. El plazo se cierra el 30 de octubre. A través de un edicto, el Ayuntamiento ha informado de que se ha abierto plazo para que los pensionistas o jubilados puedan solicitar la bonificación de la tasa municipal de basura y precio público del agua para el año que viene. Entre los requisitos para adquirir la bonificación está, por supuesto, ser pensionista o jubilado, no percibir ingresos anuales superiores al salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta la unidad familiar, que deberá percibir menos de 648,60 euros al mes. Tampoco se podrán poseer o explotar fincas rústicas para ser bonificado. Otro requisito es que los solicitantes posean únicamente una vivienda utilizada como domicilio habitual y que dicho domicilio sea ocupado por el pensionista y, en su caso, cónyuge e hijos menores de 16 años, o que siendo mayores de esa edad sean discapacitados con minusvalías superiores al 33% o no generen renta o ingresos que, sumadas a las del resto de la unidad familiar, excedan el salario mínimo interprofesional. Además, el solicitante deberá estar al corriente en el pago de los recibos de la tasa. La documentación requerida es una fotocopia del DNI y de los últimos recibos de agua y basura pagados. También una fotocopia compulsada del certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social u organismo por el que cobre la pensión, otra más del importe anual de la misma, de los ingresos percibidos por los miembros de la unidad familiar o, en su defecto, la justificación de no percepción de ingresos. Se deberá entregar también otra fotocopia compulsada de la última declaración de la renta. En caso de no estar obligado a la presentación, deberá el solicitante acreditarlo mediante la presentación de la correspondiente declaración jurada. Es necesario también entregar el certificado de empadronamiento del solicitante. En su caso, también se deberá presentar el certificado de minusvalía. En caso de tener hijos mayores de 16 años, hay que entregar el certificado de percepciones de la oficina de empleo o agencia tributaria del ejercicio anterior. Por último, habría que entregar también el certificado patronal del Ayuntamiento de las fincas urbanas y rústicas, cuyo titular es el solicitante. Esta documentación deberá presentarse en las oficinas del Ayuntamiento en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el 30 de octubre, inclusive. Gracias. Gracias.